¿Qué? ¿Qué quieres? Andale, vamos. Ya sé qué es lo que quieres. Ya casi sabes abrir la puerta, linda. Me encantas. Está lloviendo. ¿Cómo no? Vente. Vénganse. Otra vez se mojó todo. Vente, Chuy. Vente, bella. ¿Vas a salir? Vente, Chuy. Vente, Chuy. Vente. Lo bueno. Vente, bella. Es que Tilly no va a salir. Ella no sale. Lo bueno es que les dejé abierto anoche allá porque estaba medio fresco. Entonces dije, les voy a dejar abierto para que se duerman allá. No he ido a ver qué desastres hicieron pero aquí están todos. Bueno, me falta... Ah, no. Sí, este es el Albert, el Vítor. Sí, sí me falta alguien. Me falta Cleo. Es bien difícil, amigos, el cambio para mí en el aspecto de los hábitos que yo tengo para darles de comer. Ayer me sobraba un plato y me sobraba un plato y no encontraba por qué me sobraba un plato hasta que me acordé de que no le tengo que servir a Cleo. Y... Y de verdad que... Está bien difícil los cambios. Muy, muy difícil. Supongo que para ella también debe ser difícil el cambio y quiero que sepan que ayer ya en la... En la tarde me mandaron unas fotos. Ya le habían puesto ropa. Ya la tenían en... En su cuarto, en el cuarto de... De la señora y del señor. Les pusieron a cuenta ahí un huequito así y le metieron su camita adentro como de un mueble. Y ahí estaba echadita a Cleo. Y te digo, le traía suéter. Y me mandaron más fotos. Me dijo que... Que su marido, su esposo, ya la había cargado y que no la había mordido. Supongo que Cleo tiene algún problema con las mujeres porque mordió a Conchis, a Sofi, a Analia, al adoptante. Y bueno, mordió a Rogelio, también a mi hermano, pero... Este, no sé... Ay, ¿quién está acá adentro? Véngase. Ándale, vente. Este, mordió a todos. Menos a mí, ¿verdad? Y ahora a la persona, al esposo de Eli, que no sé cómo se llama. Una disculpa, Eli. Este, pues no lo mordió. Ya la traía cargada. Y ayer me mandaron unas fotos y se veía con carillas y media como que sacada de onda, como que, ¿qué hago aquí? ¿Verdad? Pero bueno, está bien. Está muy bien. Me siento triste y contento a la vez por haberla dado en adopción. Pero creo que dimos un gran paso. Uno menos en la calle, uno menos con nosotros y así le damos oportunidad a otros, ¿verdad? También, ¿verdad, Mati? Oportunidad, ya sea de caricias o de adoptar a otro o rescatar a otro o algo así, Cami. Hola, Cami. ¿Por qué tiemblan, hombre? No hace tanto frío. Me voy a pasear con la manada. Nomás les quería dar un poquito de actualización de la Cleo, que la que está bien, está muy bien. Y como quiera, les voy a estar dando seguimiento, por supuesto. Y gracias por todo. Bye. Bye.